Cerca de 10.000 personas se han echado a la calle en Grecia para recordar al joven Alexis Grígoro Paulos que hace seis años murió a manos de la policía. Las manifestaciones han sido impulsadas por organizaciones de izquierda y movimientos anarquistas. La policía utilizó gases acrimógenos para dispersar a los manifestantes, concentrados en la principal plaza de la capital griega, Atenas. La capital, y otras ciudades griegas como Tesalónica y Patras han registrado marchas masivas. En Atenas unos 4.000 manifestantes han desfilado por el centro de la ciudad con pancartas. Esta acción, que se ha desarrollado con fuerte presencia policial, terminó de forma pacífica. En la manifestación de Tesalónica han participado alrededor de 6.000 personas y en algunos momentos se han registrado choques menores con la policía antidisturbios, que ha empleado gases acrimógenos. Como consecuencia de los enfrentamientos, algunas tiendas y sucursales bancarias han sufrido daños. La policía ha detenido a varios manifestantes. En la ciudad portuaria de Patras, la tercera más grande del país, también se han producido enfrentamientos con la policía antidisturbios. El asesinato de Grigoro Paulos en 2008 provocó enfrentamientos sin precedentes entre policía y jóvenes durante tres semanas en todo el país. Entonces centenares de tiendas, bancos y gasolineras fueron incendiados. El juicio a los dos agentes implicados en el asesinato del adolescente duró casi un año. El examen balístico demostró que la bala golpeó el corazón de Grigoro Paulos tras haber rebotado. Sin embargo, según los testigos, uno de los policías disparó contra un grupo de adolescentes que habían bloqueado una coche policial. El oficial fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado en octubre de 2010 a cadena perpetua. Otro policía fue condenado a 10 años de prisión por complicidad en el crimen. Cada año, el 6 de diciembre representantes organizaciones de izquierda y movimientos anarquistas impulsan manifestaciones en memoria del joven fallecido, llamando a la resistencia a las autoridades y a la solidaridad con los presos políticos.